Cuando era pequeño, me gustaba todo lo que tuviera que ver con la electrónica y los videojuegos. Era muy hábito. Mi mamá me decía que tenía los ojos cuadrados de tanto jugar con las consolas. Nunca soltaba esos controles. Hoy soy mucho más pro. Porque mi habilidad la coloqué al servicio en mi país como operador de aeronave no tripulada UAS. Soy el cabo primero de Gerson Steven Charrasquiel. A mis 29 años hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país.